La herida La herida La herida No sabe ni de tiempo Ni de distancia Tú eres mi credo Mi razón de vida Aunque me hayas dejado La herida ¿Cómo te atreves? No Por favor, siéntame Por favor ¿Te das cuenta? No te resistas más, por favor No lo niegues Esto es amor El verdadero y el más grande amor Que hemos sentido en toda nuestra vida No, no es No, no es, Eugenia Dímelo Eso no es Esto que estás sintiendo Esto que me estás haciendo sentir Esto que hierva nuestra sangre ¿No es lo más grande que te ha pasado? Dímelo ¿Y si fuera así? No Así es Así es, Eugenia Tú me amas y yo te amo ¿Y si fuera así qué? ¿De qué? ¿De qué demonios sirve? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Está bien Te amo Te amo con toda mi amor Te amo ¿Para qué? Te amo ¿Para qué? A ver, ¿de qué demonios sirve? ¿Para qué? Para que te sientas viva Para que yo me sienta vivo Para que podamos existir ¿Por qué no me puedes ver a los ojos, eh? ¿Qué? ¿Me tienes miedo o qué? ¿Miedo? Yo no te tengo miedo Yo lo único que quiero es hablar de Eugenia Sí, yo también, nada más a eso vine Hablar de Eugenia Que lo tuyo y lo mío está súper claro, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor me voy Ya, ¿sabes qué? Siéntate Tú y yo tenemos que hablar de Eugenia Y no hemos llegado a ninguna conclusión No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos amar? ¿Por qué? Porque tú tienes esposa ¡Porque tienes una esposa! ¿Por qué yo? Porque yo estoy comprometida con tu hermano Me voy a casar con tu hermano, Juan Manuel ¡Tú no tienes nada, Juané, carajo! No nos hagamos estúpidos ¡No tienen nada! ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Que no tengo nada Tengo muchas cosas con Alejandro Le tengo mucho cariño Él me tiene comprensión Y yo le tengo que tener respeto Y todas estas cosas Te lo juro por Dios Que las voy a transformar en amor Perdóname, Eugenia No debí haber venido Por supuesto que me debiste haber venido ¿Para qué viniste? ¿Para hacerme pedazos? ¿Para hacerme sentir culpable? ¿Porque aún te sigo queriendo? ¿Para eso? No No, Juan Manuel Ya no Ya basta Porque todo lo que siento por ti Porque todo el amor que te tengo Lo voy a transformar En cariño Y en respeto Y en amor Para el hombre que está conmigo Para el hombre que me quiere Para tu hermano Pues mira, yo voy a tratar de hablar otra vez con Eugenia No creo que sirva de nada Además siento que Mientras más la presionamos Más se va a aferrar a Alejandro Oye ¿Y por qué no vas conmigo a mi casa? Y tratamos de hablar con ella los dos No, a tu casa lo Mejor que cada quien hable con ella Cada quien por su lado ¿Quieres que te lleve? Sí Cada quien por su lado Ahí te espero afuera No, a tu casa lo No, a tu casa lo No hay que tener prejuicios para Raternizar con mi servicio ¿Has visto al chavo que viene a hacer la jardinería? Nomás no te atasques No quieres que te salga luego el chavito que traes en la panza No te atasques que loveinda ma No te atasques que no te ataques o no te ases en el chavo